Muy bonito día, queridos amigos, yo soy Carlos Lang, mejor conocido como ¿Qué pa' los francescar, pa' la banda? Y carecito, si me empiezas a agarrar Sí, tú, querida persona sonriente, un poquito más de cariño Como el que yo ya le agarré a todos ustedes Queridos amigos, el día de hoy es un día muy especial Me encanta salir de mi oficina y ponerme aquí a grabar nuevos episodios Que he estado escribiendo y pensando y pensando y leyendo para ustedes Así que el día de hoy me decidí en contestar una de las preguntas Que más me han preguntado y que siempre me ha costado tanto trabajo responder ¿Cuáles son mis fotos favoritas que he tomado a lo largo de la historia? Para empezar quiero compartirles que soy muy especial con las fotos que tomo Como casi todas son tan sentimentales y comparten una historia que viví Casi todas son fotos que me gusta guardar como recuerdos y quizás nunca más verlas Justo en la mañana he platicado con mi familia Que nunca van a ver ni verán alguna foto mía en las paredes de la cueva O en las paredes de cualquier departamento que tenga Porque no me gusta tanto esta idea de estar viendo las cosas que he hecho Es como si dijera esto es lo que soy, esto es lo que hice y esto es lo que sigo siendo Entonces me gusta que la fotografía es algo que evoluciona y evoluciona todo el tiempo Antes de enseñarles estas fotos, queridos amigos, les quiero aclarar algo muy interesante Que para mí una buena foto no tiene que ser estéticamente bonita No tiene que ser un atardecer hermoso, no tiene que ser una montaña increíble Bien dice una de mis canciones favoritas, la samba de la bendición de Carlos Lira La vida es el arte del encuentro Y creo que en esta época nos toca vivir tantos desencuentros Que justo eso es lo que me gusta a mí proyectar en estas fotos Entonces es muy probable que a algunas de estas fotos ni siquiera les lleguen a gustar Pero les aseguro que tienen una gran historia detrás Les quiero hacer un pequeño ejercicio Pónganse a pensar en una foto viejita Lo que más me gusta ver en las fotos viejitas es como las personas han cambiado La gente era mucho más seria, se vestían de formas muy diferentes Y es por eso amigos que quiero enfatizar que el video de hoy son fotos que me han costado muchísimo trabajo en hacer Creo que por ahí en algún episodio dije y escribí que una buena foto no se toma si no se hace Entonces esta primera historia amigos quizás algunos de ustedes recuerdan esa bella época que me tocó irme a Somalia Con el buen Juanpa, con el buen J.R., con el buen J.R., con el buen J.R. Estos franceses con hombres raros Nos tocó cruzar muchos desiertos en medio de la nada Entonces al final de este viaje que ya estábamos bien contentos pero bien cansados Llegó un momento en el que era tanto el polvo que se levantaba por la falta de humedad De repente tuvimos que estacionarnos, o sea realmente a través de los árboles me acuerdo la luz que pasaba como que se filtraba De repente yo me acuerdo que agarré mi cámara y luego luego me aventé al piso Así todo lleno así de arena Y la primera foto que tomé fue de una persona que nada más está ahí viendo ¿Qué onda con el atardecer y todo eso? Pero yo sentía que todavía le faltaba ¿no? De repente tomé esta, claramente está muy mal expuesta Pero me gustaba que cada vez tenía un poco más de feeling Para todo esto, en ese gran viaje por Somalia, como Somalia es una tierra que es bastante brava por ahorita Es bastante peligrosa Cada uno de nosotros teníamos nuestro guardaespaldas ¿no? Entonces tenían simples metralletas Se cayeron los libros y me dio un sustote Yo seguía tomando fotos, pecho, tierra Me daba mucho miedo porque las camionetas pasaran muy cerca de mi Y de repente en el humo no se veía nada Y pam Me encanta esta foto porque precisamente el que está atrás caminando a paso completo Ese que tiene la metralleta Me había acompañado al desierto a hacer pipí Porque ni siquiera te dejaban estar solo Entonces me tomé, tira estas fotos Y pam Y me encanta porque mucho más allá de ser una foto pues bastante estética El espacio del cielo Me encanta la historia que hay detrás Porque se puede ver como algo muy peligroso Y si supieran que detrás de esa escena y de ese momento Hubo una felicidad infinita Nadie se lo imaginaría Y lo más cool de esto es que el artista J.R. Frances Que probablemente han visto su trabajo por ahí Es muy famoso Le gustó tanto esta foto que me dijo Oye, ¿me la puedes mandar porfa? La mandé, la subió en su Instagram Llegó un chorro de gente, súper buena onda Me siguió muchísima gente Mandaron muchísima buena vibra Me encanta porque es una foto que yo nunca he subido en mis redes Como que tiene tanto este sentimiento personal Que ya Bueno Vamos con la segunda foto, queridos amigos Esta quizás algunos de ustedes se acordarán de ella Porque fue en un episodio que grabamos hace tiempo En la bella ciudad de Oaxaca En Día de Muertos Y si no han visto ese episodio Tienen que ir a verlo Se los voy a dejar en el link en descripción Entonces lo más interesante de esta foto Es que nos tocó ir a uno de los panteones más tradicionales de Oaxaca Entonces yo cuando llegué con la cámara Dije Wow, qué lugar tan increíble Es un lugar con mucho sentimiento Y si tú te pones a tomar fotos Pues estás siendo bastante egoísta Estás destruyendo el momento de esa persona Quizás están en un momento de mucha tristeza Y tú llegas a interrumpir con tus fotos Yo preferí sentarme a platicar con este señor Y fue una plática de una hora, hora y media Que estuvimos ahí sentados con él Echando mezcalito Nos estuvo contando esta época de Día de Muertos Cómo se ha hecho famoso en todo el mundo Pero lo más padre es que conocí al señor Bueno, vibramos Después cuando le tomé la foto Pues no lo incomodó Porque ya sabía que yo venía con buenas intenciones Entonces me encanta esta foto Porque hay tanta oscuridad Y tanta vida a través del fuego Y a través del cempasúchil Me encanta Y además ese señor se quedará grabado En nuestras memorias para siempre La siguiente foto, queridos amigos Fue tomada en la ciudad de Los Ángeles De hecho no fue hace tanto tiempo La tomé con esta bella cámara Bella y complicada cámara, amigos No les he platicado tanto de esta cámara Pero aquí mero Esta ruedita No sé si alcanza a ver cómo sube y cómo baja Este es el foco O sea, con esta enfocas la foto Entonces es bastante difícil Tomar una foto bien enfocada También tengo que medir la luz Qué ISO le puse Qué rollo le puse Cuánta diafragma Qué obturador Esta cámara, amigos Es un verdadero rollo Entonces voy caminando En Palm Springs En la calle En la avenida principal Y de repente a mi costado En mi periferia Veo que hay dos cholos sentados Cholos así Con tatuajes en la cara Que se ven bastante peligrosos Y justo cuando voy caminando Enfrente de ellos Uno de ellos me grita Hey, nice camera Se me abrieron las puertas De la oportunidad De hacerles una foto Y le dije Oye, sí, checa Es de 1953 Y de hecho usa rollo Me dijo No way, dude Se les enseñé Y les enseñé cómo enfocaba Amigos, yo estaba temblando De lo peor Que más me dio pena Es que ellos se dieron cuenta Que estaba bastante nervioso Antes de irme Les pregunté Oigan, ¿les importaría Si les tomo una foto? Cuando me puse A tomar la foto Y vi que no posaron Fue en el momento En el que dije No hay manera que puedo decirle Voltea para acá Voltea para acá No puedo mover la luz Dije Es ahorita O nunca Entonces enfoqué Tomé la foto Les di las gracias Y me fui Temblando, amigos El regreso a mi hotel Era el mismo camino Decidí tomar esta foto Ya sin el sol Ya sin nuestros amigos Cholos Y ustedes se preguntarán ¿Por qué carecito Gastaste una foto De tu rollo En una foto Donde no hay nadie? Amigos, tomé esta foto Para que cada vez Que la vea Me acuerde De la hubiera Esta es la foto Que hubiera tomado Y no me hubiera atrevido A pedirles esa foto El siguiente momento Amigos Fue de Marrakech En el país de Marruecos Al norte de África Tuve la oportunidad De hace un añejo Dos añejos Ir Con el buen Memin Y con Fer Entonces hay un momento Que estamos cansadísimos Y le dije a Fer Oye, tómame una foto Yo ahora sí he tomado Muchos fotos de ustedes Voy a hacer acá Como que camino Como que no me doy cuenta Y mientras voy caminando Veo que hay una seño Arriba Y dije What? Una seño así Con su turbante Y voy caminando Abajo de ella Y le digo Salam Aleikum Y ella me dice Malikum Salam Que es la manera De saludar Con muchos modales Y de repente Adentro del templo Alcanzo a ver Que su familia O unas chicas Van subiendo Y ella voltea a verla Entonces dije Es el momento De que corra Le quita la cámara a Fer Y desde ahí Toma una foto Cuando ella vuelva A voltear a ver Hacia abajo Entonces me encanta Esta otra foto Que me tomó Fer Porque fue justo Cuando me volteé Tiré la botella Corrí Y pam Se hizo esta foto Amigos Me encanta esta foto Me fascina la estética No sé en qué momento Pude encuadrar perfectamente La ventana La señora Y justo cuando la seño Volteó a ver Hacia afuera Me vio directamente La cámara Pam En la foto Se capturó para siempre Y se forzó la máquina Y fue ese momento Amigos Con el que estás a punto De decir Eso sería una muy buena foto Pero no Es el momento que dices ¿Sabes qué? Voy a aventar mi botella de agua Voy a correr A quitarle la cámara A Fer Para hacer esa foto Porque esa foto No se me puede ir Y por último Queridos amigos Esta es la quinta foto La tomé En la ciudad de Nueva York Hace mucho 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 tiempo Me metí en un concurso De creatividad Con nada más Y nada menos Que con mi papá Lo ganamos Tuvimos la oportunidad De irnos Mi papá Mi mamá Y yo Mi hermano No puedo acompañarnos Esa vez Entonces estuvimos ahí Dando vueltas Y era la primera vez Que yo conocí esa ciudad No sé si han sentido Este momento Como que estás tan inspirado Que te deprimes Literalmente Después de este viaje Yo estaba tan inspirado Dije Guau Esta ciudad Quiero vivir aquí Quiero trabajar aquí Quiero ser un neoyorquino Quiero caminar con mi café Pero no sé cómo Y dije ¿Sabes qué? No tengo idea Cómo le voy a hacer Pero yo voy a regresar a esta ciudad Y aquí voy a trabajar Y aquí voy a vivir Y aquí voy a etcétera Entonces empezó a llover Llover muchísimo Entonces toda la gente Empezó a correr con sus paraguas Pero yo amigos Estaba hecho un fuego Sentía que así Me caía una gota de agua Y estaba tan prendido Que se evaporaba Esa gotita de agua Entonces empecé a tomar fotos Y fue ahí En ese momento amigos Que aprendí a hacer paneos Y es así Como apareció Esta foto Dirán ¿Qué? ¿Por qué nos enseña Que esta es de sus mejores fotos? Simplemente tiene mucha historia detrás Y además dice Get inspired Creo que les he compartido Este proyecto un par de veces Es un proyecto que hice Hace muchísimos años Que son puras fotos con frases Y justamente dije ¿Sabes qué? Esta foto va a ser La foto 100 de ese proyecto Y le voy a poner Get inspired Porque literalmente Me pude haber quedado Abajo Quedado triste Me pude haber ido a mi hotel Pero este chavo Iba igual que yo Caminando Lleva su café Como les dije Simplemente iba viviendo El momento Creo que él nunca se dio cuenta Que le tomé esa foto Pero nos conectamos De alguna manera Muy especial Y eso es todo Queridos amigos Esta es la quinta foto Pero les tengo una sorpresa Así que todavía no se vayan No sé si todos ustedes Sepan que es un pilón Pero normalmente Cuando vas a comprar No sé dulces O comprar algo en la tiendita Le dices Señor Deme un pilón Es cuando te da Órale Ahí te va Un poquito más de dulces Así que queridos amigos Este pilón Van a ser tres fotos más Que hice con nada más Y nada menos que un celular Porque como ustedes saben Yo me tomo muy en serio La fotografía Tengo todo tipo de cámaras Que por cierto Si les gustaría Que hicieran un episodio Enfocado únicamente Al por qué tengo tantas cámaras Y qué uso les doy Déjenmelo en los comentarios Pero estas fotos Amigos las saqué Y las guardé para ustedes Porque normalmente Quizás mucha gente Menosprecia la fotografía De celular Porque es bastante sencillo Hacer una buena foto Y definitivamente Estas fotos Nunca las imprimiría Nunca las metería En una galería Porque fueron tan fáciles De hacer Que únicamente Me quedo con el recuerdo Del momento Esta primera foto Fue tomada en Japón Había una niñita Que me veía Y se reía Y no sé qué De repente su hermano Atrás iba viendo La abuelita iba dormida La mamá No los iba pelando Nada Pero amigos Si yo hubiera sacado Mi cámara Puesto lente La mamá se hubiera sacado De onda La abuelita se hubiera sacado De onda Y quizás el niño Que me está sonriendo Ya no hubiera estado sonriendo Y se hubiera quedado así Como qué onda Entonces aquí mi celular Le seguía sonriendo Y pam 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 Por abajo Lo iba cazando A ese pequeño niño Me encanta esa foto Es un gran recuerdo Vamos por el segundo pilón Queridos amigos Esta foto La tomé en Nápoles Hubo contacto visual Con ese señor Que me está viendo Y sabía que no iba a estar a gusto Si le tomaba la foto Con mi cámara pro Entonces así le dije Buongiorno Y me dijo Buonasera Después de eso Como que me hice para atrás Me volteé Le tomé la foto Se me quedó viendo Y después me sonrió Como que me aprobó Me dijo ¿Sabes qué? Quédate con la foto Y por último Ahora sí queridos amigos Esta es de mis fotos favoritas De la vida entera Yo tenía mi cámara profesional Estábamos también en Somalia Estaba tomando fotos muy pro Telefoto Un chorro de cosas Y de repente Yo estaba viendo las fotos Y un chavito Se acercó a ver las fotos Que estaba viendo Y de repente otro Y de repente otro Y de repente otro Y de repente ya éramos Un círculo de chavitos Y yo Viendo las fotos Que le había tomado A sus papás A sus mamás A sus hermanas Y de repente dije ¿Sabes qué? Si volteo la cámara Se van a sacar muchísimo de onda Entonces mientras les enseñaba Las fotos Y los entretenía con las fotos Las hacía de una a otra De repente saqué el celular Y literalmente Tomé una selfie ¿Es correcto? Queridos amigos Una de mis fotos favoritas Es una selfie Y amigos Es un gran recuerdo O sea es una foto Que sin haber tenido mi celular No hubiera tenido la oportunidad De capturar para siempre Y poderlo contar Con todos ustedes Y eso es todo Queridos amigos Estas son mis fotos favoritas De humanos De encuentros Porque amigos Si nos ponemos a pensar Si en este momento Me voy a Machu Picchu Ahorita que no hay ningún turista Estoy seguro que el día de hoy Va a haber un atardecer increíble Siempre van a existir Los monumentos Las montañas Pero lo que no va a existir Va a ser las personas Que nos rodean O sea simplemente Espero que les haya gustado Esta sección Definitivamente Creo que podemos replicar Este formato Si de repente quisieran Que les enseñara Mis fotos favoritas Únicamente de paisajes Sin personas No sé Ustedes díganme Ya saben que esta sección Es total Y absolutamente dedicada Para ustedes Para contestar sus preguntas Y compartirles Toda la buena vibra Que hay en este pequeño Espacio creativo No olviden suscribirse Y contarme todo lo que quieran Que les cuente ¿Si? ¿No? ¿No? Nos vemos la próxima Pero chido A la primera Sin, sin, sin pausas Chido Chido ¡Guau eh!